Bien, don Mario Kempes, muchas gracias por la compañía, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y compartir también con los lectores y quienes nos ven en el gráfico. Bienvenido a El Salvador. Muchas gracias. Don Mario, queríamos quitarle unos minutos para que habláramos acerca precisamente del Mundial, este año de Mundial, y quién mejor que usted para hablar de la selección argentina. ¿Cómo ve Argentina este año para el Mundial? Bueno, mira, si nos vamos a guiar por lo que pasó en las eliminatorias, es problemático, porque realmente se clasificó en el último partido en Ecuador, con una Argentina que tuvo muchos altibajos, más bajos que altos, y que bueno, todos pensábamos que no, que no iba a clasificar, pero bueno, se clasificó y bueno, desde ese momento hasta que empiece el Mundial, hay un tiempo largo, como para que el técnico haya tomado las debidas precauciones, ya haber tenido en su cabeza ese equipo que él quiere formar, y por eso ha visto, ha viajado mucho por Europa, viendo principalmente aquellos jugadores que están en el exterior y que él piensa llamar. Mario, hay muchas figuras, obviamente todo gira alrededor de Lionel Messi, pero también hay muchas figuras, sobre todo en ataque, Dybala, Higuaín, ¿qué tan difícil puede ser para el entrenador tomar una decisión? Lo que pasa es que la figura de Messi tapa todas las otras figuras, está clarísimo, eso es voz popular y no vamos a descubrir ahora el agua tibia, pero que de alguna manera yo creo que no se tienen que sentir, son amigos, son amigos de hace mucho tiempo, empezaron juntos los juveniles, así que yo no creo que haya, uno piensa que no tiene que haber ese respeto que se merece Messi para con los otros amigos, así que bueno, yo creo que Argentina tiene muy buenos jugadores, muy buenos delanteros, jugadores en general, para formar un gran equipo, ahora bueno, el técnico es el que tiene que dar la tecla, porque si vos tenés jugadores, tanto en el exterior como en la Argentina, para ser un buen equipo, estoy hablando de equipo, no traer individualidades que no te van a ganar un campeonato, te pueden ganar partidos, pero campeonatos no te lo van a ganar, por eso yo creo que Zapaoli tiene que, la idea que uno tiene de una selección, es que tiene que hacer una selección muy competitiva, una selección muy pareja a todos los niveles, a excepción de Messi, está claro, porque la diferencia la marca él, pero que también hay que tener en cuenta de que esto es un mundial, Argentina yo creo que en Brasil, que fue de menos a más, y el último partido fue el mejor contra Alemania, y sin embargo no se pudo conseguir campeón.